continúan las horas de terror y suspenso en jalisco durante las últimas semanas se han incrementado los operativos por parte de las fuerzas de seguridad en jalisco cosa que otrora se pensaría imposible considerando que el estado es el bastión de la influencia y poder del temido cártel jalisco nueva generación en las semanas recientes las fuerzas del orden mexicanas en conjunto con centrales de inteligencia han logrado desestabilizar al cártel en su propia capital por así decirlo los continuos y duros golpes por parte del ejército en la marina armada mexicana la guardia nacional y cuerpo policiales han fisurado a la estructura del cj ng permitiendo brechas operacionales recordemos que en los días recientes en un impecable despliegue de las fuerzas del orden en conjunto con la administración para el control de drogas día ha logrado catear una cervecería en jalisco presuntamente ligada a nemesio seguir a cervantes alias el mencho la cual servía como centro de operaciones para el cártel pueden ver el vídeo en nuestro canal para más información o incluso semanas atrás el allanamiento de un presunto escondite dio seguir a cervantes en jalisco también te recomiendo que lo veas en nuestro canal no cabe duda que se han intensificado las acciones por parte de los organismos de seguridad en la entidad jalisciense aunado a esto la presencia de la dea en varios de los operativos ponen sobre aviso al peligroso cártel pero entonces porque ahora quizás se deba a la narco guerra que mantiene el cártel ocupado en tierra caliente la obsesión de o seguir a cervantes por entrar en michoacán parece estarle costando la estabilidad y el dominio en la tierra donde se originó el cj ng tanto es así que las autoridades están cazando de forma implacable puntos clave para el cártel en la región incluso se ha hablado del abatimiento de un presunto líder del cj ng y la captura de otro por parte de la marina armada después de años de terror donde el cártel parecía un ente totalmente impune debido a su poder hoy por fin los habitantes de jalisco tienen un respiro de paz y una sensación de seguridad que hacía años no sentían no obstante la guerra contra el narcotráfico aún no termina y hoy se ha dado prueba de ello quédate con nosotros pues el día de hoy te hablaré de la mañana de terror que se vivió en la entidad de jalisco debido a un enfrentamiento entre sicarios del cártel jalisco nueva generación y la marina armada del país azteca acompáñanos hasta el final del vídeo no sin antes recordarte que te suscribas al canal si eres nuevo los apoyas con tu poderosísimo la y que actives en la campanita de notificaciones eso nos ayuda a un montón a seguir creciendo y trayendo contenido investigativo y de última hora especialmente para ti ahora sí comencemos lluvia de balas la mañana de hoy se teñó de terror en medio de una inmensa lluvia de balas entre las autoridades y sicarios del cártel jalisco nueva generación el operativo liderado por la marina armada mexicana culminó en el enfrentamiento y posterior abatimiento de cinco mafiosos pertenecientes al cártel de las cuatro letras c-j-n-g acontecimiento ocurrido en una zona estratégica para el cártel en la localidad la cual es un conducto para el paso de sustancias ilícitas a todas horas del día este enfrentamiento elevó las tensiones en la región con caravanas de sicarios movilizándose a otros puntos de la localidad este incidente resalta los desafíos que enfrentan las autoridades en su continua lucha contra el crimen organizado verán en una operación coordinada elementos de la marina armada de méxico llevaron a cabo un operativo en una ubicación estratégica en la que según información recaudada en ataques recientes contra el cártel dicha ubicación es parte de una ruta perteneciente al cártel jalisco nueva generación para el traslado de sustancias ilícitas y movilización de otros elementos fundamentales para las operaciones del cártel en jalisco el enfrentamiento que desató un fuerte intercambio de balas entre las fuerzas del orden y miembros armados del cuerpo de sicarios pertenecientes a la organización criminal liderada por nemesio seguir a cervantes alias el mincho culminó en el abatimiento de cinco presuntos sicarios ligados al cártel según fuentes de información locales los miembros de la marina armada actuaron en defensa propia cuando al patrullar dicha área fueron atacados por miembros del cártel a los cuales no les hizo nada de gracia su presencia en la zona e iniciaron un conflicto armado con las fuerzas de seguridad el intercambio de balas culminó con cinco mafiosos del cártel abatidos mientras que los otros miembros de la patrulla del cj ng lograron huir del lugar afortunadamente no hubo bajas civiles como daño colateral las autoridades califican esta operación como un avance significativo contra las operaciones del cártel puesto que se logró confirmar que efectivamente el punto estratégico es transitado por miembros del cártel de las cuatro letras c j ng imponer y mantener fuerzas de seguridad en la zona supondría quitarles una ruta importante al cártel para la movilización de suministros en el mismo orden de ideas también surge la necesidad de mantener alerta en la zona ante posibles represalias en ajustes en las actividades delictivas que lleven a escuadrones de muerte del cártel a intentar recuperar la zona ahora bajo control de las autoridades como es de esperarse este tipo de operativos no sólo afecta a los involucrados en actividades ilícitas sino que también genera una gran preocupación en la comunidad local puesto que es común que la población civil se vea involucrada en medio de la violencia por lo que el temor por la seguridad y bienestar del ciudadano de a pie es algo constante en respuesta a esto las autoridades locales en conjunto con la marina armada están trabajando para brindar tranquilidad a la población y reforzar las medidas de seguridad en la localidad recordemos que el cartel jalisco nueva generación ha sido una fuerza dominante en el escenario del narcotráfico en méxico generando violencia y masacres a donde quiera que intenta expandirse y su presencia en conjunto con su gran poder influencia en jalisco ha sido motivo de preocupación constante para las autoridades las operaciones para debilitar la infraestructura y el liderazgo de los diferentes componentes del cj ng son parte de una estrategia más amplia que parece responder a ataques coordinados y contundentes en zonas donde el cartel tiene dificultad para responder recordemos que el cj ng sigue librando una narco guerra en michoacán contra los cárteles locales situación que están aprovechando las autoridades para debilitarlo todo lo posible en su localidad de origen y de ser posible expulsarlo sin embargo el alto grado de recursos y organización del cártel sigue representando un desafío considerable para las autoridades como resultado de este operativo las autoridades optaron por el despliegue de tropas en la zona para reforzar la seguridad mantener el control sobre la ruta de suministros que arrebataron al cártel y evitar posibles represalias contra la localidad se espera que este acontecimiento resalte la necesidad de presencia constante de las autoridades en las localidades para brindar una respuesta inmediata y proactiva en la región el seguimiento por parte de inteligencia a las actividades del cártel aunado a la información recaudada en operativos anteriores ha sido indispensable para ubicar zonas de interés o puntos estratégicos del cártel de las cuatro letras cj ng lo cual es indispensable para anticiparse y responder a posibles movimientos por parte del cártel no puede caber la menor duda sobre la importancia y relevancia de la información que se puede recaudar en los operativos esto es quizás una respuesta a la interrogante que surgía sobre la destrucción de sus bases operativas y escondites por parte de miembros del mismo cártel cuando debían abandonar más que el escape la prioridad de los mafiosos era eliminar cualquier tipo de información relevante que pudiera llevar a las autoridades a dar nuevos golpes contra la organización criminal cómo responderá el cártel ante esta acción de las fuerzas de seguridad es imposible adivinar qué clase de información valiosa habrán podido recuperar las fuerzas de la ley en operativos anteriores no obstante se pueden apreciar los resultados en los recientes y contundentes golpes que han acertado a las fuerzas del orden contra la organización criminal dirigida por nemesio ceguera cervantes alias el mencho acaso el mencho abandonará la narco guerra en michoacán para regresar a jalisco o por otra parte las fuerzas de seguridad lograrán debilitar lo suficiente al cártel como para expulsarlo de la región lo cual sería un brutal cambio en la dinámica de poder que se ha venido observando en el desarrollo de la llamada guerra contra el narco déjanos saber tu opinión respecto al tema en la caja de comentarios muy bien hasta aquí el vídeo del día de hoy antes de despedirme quisiera agradecerte por acompañarnos hasta el final cada granito de arena cuenta para seguir creciendo como un canal informativo trayendo las noticias de última hora y contenido investigativo de la mejor calidad para ti quisiera recordarte que te suscribas al canal si eres nuevo nos dejes tu poderosísimo like y comentario así nos estás apoyando un montón sin nada más que decir me despido hasta el próximo vídeo no